Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas Y la felicidad, gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja Y la felicidad, robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia Y la felicidad, trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar Y la felicidad, nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía Y la felicidad, conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas Hasta que pierdes la mitad de tus vidas sin haber sentido las cosas simples y especiales Como a tu gente que abrazaste solo en navidad después te invaden El orgullo y el egoísmo trabajando a diario para emborracharte los domingos O en el peor de los casos viendo tele en esa silla Hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así La vida es un parpadeo, donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo Nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir solo llevamos lo que disfrutamos Y es que es la vida All we need is love, all we need is hope, ya Ya dijo así All we need is love, ya Aprovechala